Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otro programa de Infame. El día de hoy estoy con mis compañeras Andrea y Adriana. El día de hoy les tenemos un segmento de la Coach de Transformaciones y Vida Alexandra. En los últimos programas hemos estado hablando sobre la presbicia y la miopía. Y hoy la doctora Sheila de Opticas Monkel nos trae las posibles soluciones para este padecimiento. Y yo sé que a muchos de ustedes les encanta la sección de comida, así que hoy no es la excepción. Tenemos una súper receta de avena, así que no se la puede perder. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro segmento de cocina. Hoy estoy con Cata. Hola, ¿cómo están? Bueno, y el día de hoy tenemos a la chef Mariana Sánchez. ¿Qué? Contáles qué nos va a estar preparando. Hoy nos trae un delicioso desayuno de avena. Bienvenida, chef. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, la receta que vamos a hacer hoy es una receta súper sencilla. Pero, bueno, la avena es súper saludable, ¿verdad? Como desayuno es buenísimo. Pero hay gente como a mí, que no nos encanta la avena, ¿verdad? Sí. Y, bueno, también digo últimamente con todo esto de que uno está trabajando desde la casa y todo, y como que uno va perdiendo un poquito como la rutina. Entonces, la idea es un desayuno que se pueda preparar desde la noche anterior, que sea súper, súper fácil, súper rico y súper saludable, ¿verdad? Que es la idea. Entonces, bueno, la receta se llama overnight oats. La idea es que se deja desde la noche anterior, como que se termina de preparar durante la noche. Ok. Y ya en la mañana siguiente está, pues, listo para... Y esto se supone que te dura varios días, digamos. O sea, yo lo puedo hacer hoy en la noche y me dura, no sé, unos tres días, tal vez, para desayuno. Lo puedo dejar incluso hasta una semana. Ah, guau. La avena, como es súper sequilla, entonces ella queda como hidratada durante la noche. Entonces, como que se va inflando, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, como que mientras más días, más rica está, ¿verdad? Se hace como un pudincito de avena. Exacto. Ok. Y justo por eso, bueno, le vamos a agregar también chía, que la chía también es súper saludable, es buenísima para el estómago, para la digestión. Entonces, pues, bueno, la que creamos de base es la avena. A mí me gusta hacerlo en estos frasquitos que tienen tapa y queda súper bien como para guardar en la refri y luego nada más cuchara y listo. Se puede hacer en un topper de vidrio o incluso un topper plástico, en lo que tengamos en la casa, lo que sea más fácil, ¿verdad? Le vamos a agregar un poco de semillas de chía, que la chía igual como que se infla, ¿verdad? Entonces... Hace que se absorba, digamos. Exacto, absorbe muchísimo y pues lo dejamos igual como hidratando en la noche. Es un excelente desayuno como para cuando uno tiene que trabajar en la mañana o ir a entrenar, Cata, que vos te entrenas un montón. O cuando tenemos clases en la mañana, así que ya tenemos como el resto con esto. Que queda preparado y dime, me imagino que es súper rápido, como cuánto dura más o menos haciéndose para que ya uno lo pueda comer. Pues yo creo que hoy vamos a estar listos de unos cinco minutos, así de fácil. Vamos a poder probarlo entonces. Exacto. Bueno, lo hidratamos, puede ser con leche de almendra, leche regular, leche de cualquier nuez que prefieran. A mí me gusta muchísimo la leche de almendras. Además, pues la leche con lactosa en sí. Yo soy intolerante a la lactosa, entonces me termina cayendo súper pesado. Y con leche de almendras, honestamente, queda deliciosa. También se podría hacer con agua. Se puede hacer con agua, pero pues no tiene como tanto sabor, digamos. Entonces, igual, con agua nada más es una opción como aún más saludable, ¿verdad? Sí, creo que esto es como un súper buen desayuno para la gente, como vos decías ahora, como la gente como vos y yo, que no nos encanta la avena porque no tiene mucho sabor. Entonces, esto es una buena manera de darle como un saborcito extra a la avena, ¿verdad? Que es súper saludable. Y, bueno, la otra cosa que le agregamos, que a mí me encanta, se la vamos a agregar solo a uno. Vamos a hacer como dos versiones. Es el yogurt griego natural. Igual no tiene azúcar añadido, no tiene saborizantes. Igual le pueden agregar un yogurt de fresa o algo así como para darle sabor. Y esto hace que quede como un poquito más cremoso, ¿verdad? Sí, súper cremosito. Más o menos, ¿cómo cuántas calorías podría tener cada frasquito? Cada frasquito puede tener tal vez como unas 150 calorías, tal vez. O sea, lo que tiene más calorías aquí, por ejemplo, es la avena. O sea, que, ¿verdad? Pero igual la avena sabemos que es súper saludable. Es de los mejores carbohidratos, creo. Vamos a hacer entonces, bueno, ya tenemos la base. Esta tiene nada más leche de almendras y esta tiene leche de almendras y yogurt griego. Entonces vamos a hacer dos versiones. Una la vamos a hacer como sabor pay de manzana. ¡Ay, qué rico! Entonces, esta va con un poquito de canela. Le podemos agregar canela a las dos. A mí honestamente siempre me gusta muchísimo agregarle canela porque siento que le da como un saborcito diferente. Y, bueno, aquí tenemos la manzana. Como les comentaba en el programa pasado, uno como de mis tips favoritos es siempre tener como una tacita o un bol al lado cuando estamos cocinando para la basura. Exacto. Y no perder como tiempo yendo y viniendo, ¿verdad? Al basurero y tener la basura ahí al lado. Chefe, es que hay gente que es como más desastrosa en la cocina. Digamos, cuando yo cocino tengo un montón de trastes y la basura y por eso tengo que ponerme a lavar trastes después. Pero ese es un muy buen tip, sí. Exacto. Sí, a mí me encanta. Yo siento que es como mucho más eficiente y ya incluso para la hora de lavar ya uno está como si nada. Entonces, bueno, vamos a empezar con este. Le mezclamos un poquito la canela. Y otra cosa que me encanta agregarle a este como para darle un sabor como un poquito diferente es agregarle mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Puede ser mantequilla de maní, de almendra, de marañón, de pistacho, ahora que hay tantas opciones. ¿Le vas a poner a los dos o al de pie de manzana? Solo al de pie de manzana. Que la mantequilla de maní, que bueno, es también súper fuente de proteína. Que, por ejemplo, como decías ahora, vos que entrenas un montón, esto es súper bueno. Ajá, para antes o para después de entrenar. Claro. Y le da un sabor súper rico. No hay que agregarle un montón porque también, bueno, como es súper buena como frente de proteína, también tiene bastante grasa. Entonces, pues no es demasiado. Ahora que empezamos con el reto fitness, yo creo que esos van a ser nuestros deseos. Bueno, y también aprovechando, voy a también enseñarles estos nuevos productos de New Life. Estos son productos que tienen muy pocas calorías y son altos en proteína. Estos tienen, por ejemplo, que si uno tiene para vos, para mí, que uno tiene a veces como un antojito de algo dulce, esto es una súper opción porque tienen solamente 100 calorías. Tienen también galletas y yogurts. Entonces, por acá, si quieren algo súper saludable, esta también es una mega opción. Ahora, ¿qué le estás agregando? Le estoy agregando un poquito más de manzana. Ah, súper, súper. Como para que quede... Al de pie de manzana, ¿verdad? Al de pie de manzana. Exacto. Que, bueno, esto es como de los más ricos, creo yo. Y como decíamos ahora, a veces que la avena no es así como deliciosa. No, muy rica, sí. Pero creo que lo que tiene la avena es que uno le puede echar como cualquier cosita y hacerla, bueno, variarla. Hasta chispas de chocolate, para los que somos como más gordillos. Sí, hay, por ejemplo, hay opciones como que le agregas como chips de chocolate o así, o incluso le puedes agregar como chocolate en polvo y entonces ya te queda como de otro sabor completamente. Exacto, y se le puede agregar, por ejemplo, chocolate oscuro, que tiene un contenido de azúcar muchísimo más bajo que el chocolate con leche, por ejemplo, y entonces queda súper rico. Este otro es de mis favoritos, que a mí me encanta esta combinación como en batidos y así, entonces lo vamos a hacer de fresa con banano. Entonces es igual súper fácil. Al que ahí le esté haciendo ojos es a ese precisamente, al de fresa con banano. Sí, creo que los dos se ven súper, súper ricos. Este igual es nada más, bueno, ese es el que tiene el yogurt natural, que es verdad, que tiene una textura como un poquito más densa, tal vez, como más cremosa, y nada más, igual, agregarle la fresa y el banano encima y estamos casi listos. Me imagino que, o sea, queda de buen tamaño, me imagino que sí es un, o sea, un desayuno que sustente, que uno se sienta bien lleno. Es una porción bastante grande. Bastante, sí, eso estaba viendo. Yo hoy justo me senté a trabajar a las 7 de la mañana y a esa hora me comí la avena. Exacto. Y eso me sostuvo hasta las 11. Hasta las 11. O sea. Entonces, pues yo creo que sí. Y lo otro que a mí me encanta agregarle siempre al final son las almendras, que son almendras fileteadas, que igual las nueces súper buenas como merienda y todo. Igual depende del gusto, ¿verdad? Si lo querés como más cargadito, entonces pues más nueces. Y le agregamos un poco al final. También se le puede agregar como mezclado como con la avena y todo, pero a mí me gusta como agregarles al final. Es que se ve más bonito. Y se ve mucho más lindo, exacto. Y listo, eso ha sido fácil. Estas así las tapamos, las guardamos en la refri y ya terminamos. Y ya quedan listas para el desayuno. Y ya quedan listas. Y bueno, aquí tenemos una que ya dejamos preparada, que esta la hice anoche. Entonces, bueno, aquí está ya como la versión final. Ven que ya se ve como más unificada. Más de peso. Exacto. Y esta la hicimos con fresa, banano y almendras. Y listo, súper fácil. Muchísimas gracias, chef. Voy a tener que probarlo. Muchas gracias. Hay que probarlas. Ahora que cortemos, vamos a ir a probar estas avenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente segmento.